... Estamos aquí frente al Congreso de la Nación poniéndole el cuerpo mientras la gente de Anonymous baja a sitios como el Honorable Consejo de Liberante de la Nación o de senadores y diputados. Entendemos que también hay que hacernos presente acá para charlar con la gente, darle volantes y explicarles un poco cuál es la situación de la megaminería en el país porque lamentablemente parece muy lejano, pasa unos pares de kilómetros de aquí y ya lo sentimos como que no es algo que nos vaya a afectar y hay que actuar antes de que sea tarde. Así que estaremos siempre que un tema como este lo requiera y le pedimos a la gente que empiece a tomar conciencia porque si no después ya no vamos a poder volver atrás. La Operación Terra Viva, para los que no se enteraron, es una movida de Anonymous para frenar el negocio de las grandes mineras con algunos políticos corruptos. Por si no se enteraron, algunos kilómetros de acá, como comentaban recién, se están haciendo algunos negocios que pueden poner en peligro. Fundamentalmente, el agua, el recurso más preciado del cual muchos de nosotros dependemos para vivir y hacernos misión. Por eso este 8 de noviembre no te quedes en tu casa. Sale a la calle a decirle basta. Basta a este gobierno de corruptos que te ponen en peligro por un par de pesos. Somos pueblo, somos Anonymous, somos legión.